Buenos días, nos encontramos en el albergue de Por un Hogar con... Hola, mi nombre es Leina, soy originaria del Estado de Guerrero. Mi hijo se llama Mateo, él es atendido en el Hospital Infantil Federico Gómez. Llevamos casi cinco años viviendo al Hospital Infantil. Y mi hijo, desde los dos meses y medio de edad, ingresó al hospital con neumonías. Él estuvo aproximadamente seis meses hospitalizado. En el mes de agosto del año 2017, cuando me lo dieron de alta, me pidieron estar cerca del hospital en un lugar digno, limpio y que estuviera aislado. Porque mi hijo tenía mucha vulnerabilidad a volverse a infectar de cualquier virus y bacteria y que se le volviera a hacer neumonía. Para ese entonces, él llega dependiente de oxígeno las 24 horas del día y se alimentaba a través de una sonda de manera continua, igual las 24 horas del día. Por parte de los médicos, la sugerencia era que me quedara lo más cerca posible del hospital por cualquier eventualidad, ya que su salud estaba en riesgo. Más bien dicho, su vida. Su salud ya estaba comprometida, pero su vida estaba en riesgo. Yo había escuchado hablar de Por un Hogar y me acerqué al señor Jesús Godinez para solicitar. Desafortunadamente, mi hospital cuenta con un albergue, pero no cumplía con las características que los médicos me exigían. Por un hogar me abrió las puertas en agosto de 2017. Mi hijo estuvo aislado 30 días aquí, conectado al concentrador de oxígeno durante todo ese tiempo. Y la verdad, el cambio que no había visto yo ni siquiera en el hospital fue la evolución que mi hijo tuvo aquí. 30 días aislado en un lugar muy limpio. Durante 30 días mi hijo no se enfermó, no se contagió de nada. En septiembre de ese mismo año, por fin los médicos nos permitieron regresar a Guerrero. Nos fuimos en un mes aproximadamente y él empezó a evolucionar, siguió evolucionando. Regresamos a citas, a consultas, estudios y Por un Hogar nos siguió abriendo las puertas. A partir de ahí, de manera consecuente, cada vez que mi hijo necesitaba estudios y consultas, Por un Hogar nos ha abierto las puertas. Quiero hacer mención de que, de no haber sido, de que Por un Hogar nos recibió, yo creo que la salud de mi hijo no hubiera mejorado, al contrario, se hubiera deteriorado. Durante dos, tres meses más, mi hijo fue dependiente de oxígeno y lo dejó aquí en Por un Hogar. Mi hijo vino a, por fin, poder respirar por sí solo. Igual dejó la sonda, aprendió a alimentarse solo y todo fue en ayuda de las condiciones favorables que nos brindó Por un Hogar. ¿Cuál crees que son los beneficios más importantes que Por un Hogar brinda a la población beneficiada? Yo creo que la principal es la salud y el bienestar. Porque en los hospitales nos dan el servicio médico que nuestro hijo requiere, pero cuando tu hijo sale del hospital y tú no puedes viajar a tu hogar, que nos queda kilómetros, necesitamos un lugar limpio, digno, y es lo que Por un Hogar nos brinda. Al llegar aquí, nuestros hijos pueden evolucionar muy bien porque el lugar es muy limpio. Entonces, para nuestro hijo, para mi hijo, por un hogar ha significado salud y para mí ha sido tranquilidad. ¿Qué crees que pasaría si no estuviera o existiera por un hogar? En mi caso particular, yo creo que, e incluso la respuesta que no me gusta, es que mi hijo ya no existiría. Mi hijo no hubiera podido recuperarse. Para mi hijo, el albergue de Por un Hogar significa comida y para mí también. ¿Cuáles son las principales necesidades de las gentes foráneas que vienen a la Ciudad de México en busca de servicios de salud? Yo creo que lo principal es un lugar digno porque se favorece considerablemente a la evolución de la salud de nuestros pacientes. ¿Y en tu opinión, cuáles son los resultados más evidentes que se ven en la población beneficiada por un hogar? La vida. La vida gracias a que su salud ha sido mejorada inigualablemente como no será en ningún otro lugar. Para nosotros, por un hogar significa salud y vida. Una vida digna que probablemente en ningún otro lugar la hubiéramos podido encontrar. Por lo cual, yo agradezco la oportunidad que Por un Hogar nos ha brindado durante cuatro años y seis meses. Desde agosto de 2017 que nos abrió las puertas, ahorita que es que en febrero de 2022 no nos la ha cerrado nunca. Siempre nos ha ayudado con alimentos que la verdad para mí como la cuidadora principal de mi hijo es muy importante. De no ser así, si yo no me alimento correctamente, yo no tendría la salud y la fuerza para cuidar de mi paciente. Gracias a Por un Hogar, por la vida digna que nos ha ayudado a tener. ¿Conoces alguna otra institución en la Ciudad de México que presta algún servicio igual? No, no. Ok, gracias Reina.